En cada rincón del mundo, el pueblo dice... Vivir así, vivir así, con ganas de trabajar, asciéndole todo un poco, voy progresando, no voy para tanto. Qué bueno es vivir así, con ganas de trabajar, qué bueno, qué bueno es vivir la vida, echando pa' danse y nunca pa' danse. ¡Con paz, no hay que echar pa' danse! Qué bueno es vivir así, con ganas de trabajar, asciéndole todo un poco, voy progresando, no voy para tanto. Qué bueno es vivir así, con ganas de trabajar, qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida, echando pa' danse y nunca pa' danse. ¡Con paz, no hay que echar pa' danse! Qué bueno es vivir así, con ganas de trabajar, asciéndole todo un poco, voy progresando, no voy para tanto. Qué bueno es vivir así, con ganas de trabajar, qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida, echando pa' danse y nunca pa' danse. ¡Con paz, hay que echar pa' danse! En cada rincón del mundo, el pueblo dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!